Yo no sé si a ustedes también les habrá pasado, esto sucedió cuando yo estaba pues en la vida civil, yo ya no estaba todavía en estas cosas, pero estaba, dizque viviendo independiente, si, que uno se sale pues a vivir solo. Estoy solo, no tengo elección. Pues la primera adquisición que yo me conseguí fue que yo veía en la televisión que una señora en una propaganda llegaba una señora a la casa, se quitaba el bolso, lo tiraba por encima de una mesa y ahí mismo se recostaba en una poltrona y se quitaba los zapatos. Colocaba aquí una copa como de whisky o de ginebra o de cualquier cosa de esas y se ponía a leer y de cuando en cuando se tomaba el sorbo y eso se sentía pues yo, yo viendo esa propaganda, yo como que me sentía, no, como importante, como, no sé, yo sentía cosas, esa publicidad le comunica a uno cosas. Yo soy invisible, se dice invencible y no lo eres. Entonces yo dije, yo tengo que conseguirme unas poltronas. En esa época eso no se utilizaba, eso apenas estaba saliendo, lo que se utilizaban eran otras sillas de distintas clases, pero poltronas pues así, no, listo. Mi mami me fui pues para una casa de esas donde venden las poltronas, hice el crédito y listo, yo empecé, yo me recostaba en la poltrona, leía un rato y yo después decía, pero esto qué, ok. Y por ahora los ocho días yo ya estaba aburrido de ver eso ahí y eso no me reportaba como ningún bienestar, ni ninguna dicha, ni ninguna cosa. En cambio cuando veía al viejo ese que venía a cobrar la cota de las poltronas me dara como rabia. Páguenme la renta. También me pasó con una loción. Vea, esta traje. Pues no, no voy a mostrar la marca porque me tendrían que pagar así. Publicidad, política pagada. Yo publicidad no lo saco de gratis, pero bueno, una loción X, que la promocionaban y que eso era pues la berriondera de loción. Cuando eso decían que John Travolta se echaba de esa loción y que por eso el hombre era tan exitoso y que tenía tantos amores. Entonces yo dije, hágame el favor y me dara una loción de las de John Travolta y la pagué cara. Apúrenle que estoy botando. Yo así la pagué de contado. Y muy bien, llegó la loción. Entonces yo ahí mismo, dele, dele, tal. Y entonces yo me iba con esa loción muy bien para la calle y yo pensé que por donde yo pasara la gente iba a empezar. Como a decir que por ahí huelía muy rico, que iban a hacer comentarios. Eh, qué loción es esa, mira cómo huele. Bueno, eh, bueno, que iban a echar flores o que iba a llegar pues mucho personal. Nada, a mí nunca nadie me dijo nada de esa loción. Vea, y hoy en día yo digo como dice un sacerdote muy importante de aquí de la diócesis. Digo, tan bobo yo. ¿Qué he mirado, bobo? No, nada, nada pasa, bobo. Pues sí, tan bobo yo. Pensar que unas poltronas me iban a recuperar como la autoestima, el sentido de importancia. O que una loción pues me iba a dar la seguridad que yo internamente no tenía. A estas alturas de la vida ya la experiencia me ha enseñado que el vacío que hay en el corazón del hombre, eso no lo llenan las cosas. Solamente lo llena Dios. Dios da fuerza, Dios da seguridad, da tranquilidad, da paz. Lo que necesita el corazón del hombre lo encuentra en la palabra de Dios, lo encuentra en la oración y no en el centro comercial. Qué pena, pero así es la cosa. O ustedes cómo la ven, qué piensan.